Al parecer a la conductora le gusta generar polémica y regarla, una que otra vez Galilea Montijo foto, captura Televisa. Galilea Montijo es una de las conductoras que da mucho de qué hablar, y es que recientemente se convirtió en tendencia, pues. Circuló un video en donde confunde la película, Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón por haber dicho que la película habla acerca de la ciudad de Roma, Italia, cuando en realidad habla de la colonia Roma de la Ciudad de México. Y bueno, al parecer a la conductora le gusta generar polémica y regarla, una que otra vez. En esta ocasión, circula un video en diferentes medios, debido a que usuarios de las redes sociales retomaron una grabación en donde aparece Galilea cometiendo otro error. Como si fuera una bloguera de modas la conductora brinda a sus seguidores tips de belleza y enseña cómo se puede usar una mascada de forma correcta en la cabeza. Lo traigo para adelante y ya lo puedo usar como masturbante, señala la conductora en la grabación. Dicha frase causó risas entre los usuarios que le dieron play al video y anunciaron que nuevamente había cometido un error. Una de las usuarios que no dudó en comentar fue K. Julieta Guzmán, quien comentó, Para Galilea son, masturbantes, y no solo la palabra, turbante, definitivamente es un accesorio que todas las mujeres deben usar y tener en su guardarropa, comentó otro usuario. Mira aquí el video. ¡Gracias!